¿Qué sabe nadie lo que ocurrirá con las denuncias que presentamos ante los responsables de proteger los derechos de los consumidores en las distintas administraciones por fraudes masivos que cometen las empresas? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué nos ocultan lo que hacen? Es un escándalo esta opacidad. ¿Pero puede que haya que cambiar las leyes? ¿O qué cambiar a algunos políticos? En breve vamos a tener capacidad de decisión a nivel autonómico y a nivel municipal y una de las cuestiones que debemos valorar como ciudadanos es la importancia que le dan las fuerzas políticas a la protección de los consumidores frente a los abusos y fraudes que cometen las empresas porque no es poco el dinero que nos roban cada año con esas irregularidades. Pero puede también que haya que cambiar las leyes, que haya que mejorar las leyes para que sea el político que sea el que llegue a gobernar, le interese más o menos proteger nuestros derechos, tenga que cumplir obligaciones. Y una de esas obligaciones debería ser publicar todas y cada una de las resoluciones que se dicten como consecuencia de denuncias de consumidores o de organizaciones de defensa del consumidor contra empresas. No estamos pidiendo nada utópico. La Agencia Española de Protección de Datos lo hace. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publica sus resoluciones. Las únicas administraciones que en España no publican sus resoluciones son las autoridades de consumo. En breve tendrá que hacerlo también el Ministerio de Consumo. Hace ya 11 meses que como consecuencia de asumir reivindicaciones históricas de Facua se cambió la ley y el Ministerio tiene potestad para poner multas por fraudes masivos. No ha publicado ninguno por una falta de transparencia. Es que todavía no ha anunciado ni un solo expediente sancionador. Van un poquito de lentos con esta historia. Hay que reconocer que tienen una enorme falta de medios, pero igual también hay falta de voluntad política en ese Ministerio. En cualquier caso, cambiar la ley en este sentido es clave para que haya esa transparencia y para que los consumidores estemos más protegidos, para que conozcamos cuando se multa a las empresas por irregularidades que igual ni siquiera sabíamos que existían. Igual éramos víctimas de ellas y también puede que no supiéramos que eran irregularidades, que eran ilegalidades ante las que tenemos derecho a reclamar, por ejemplo, indemnizaciones si estamos entre los afectados. Hay que luchar contra el fraude, hay que creerse de verdad esa necesidad de luchar contra el fraude y los políticos tienen que estar a la altura de esa necesidad de combatir los fraudes. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Sí, Rubén, Rubén, disculpa, estaba haciendo el payas. No, 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 que si ya, yo siempre hago el payas. No, no, que dice que estaba ensayando. Ya, déjalo, déjalo. Oye, bien, bien, vamos mejorando, vamos mejorando muy bien ese tema, dar información al pueblo, que sepa, que sepa elegir, que tenga armas para luchar contra el sistema, eso es. La corbata bien, Rubén, sí, sí, ya sabía que ibas a decir, me he puesto corbata, me he puesto corbata, por favor. Pero ¿de qué color te lo has puesto, Rubén? Naranja. El naranjito ya acabó hace muchos años, ¿eh? Y además, qué partido político, ¿te acuerdas? Que utilizó ese colorcito, ¿qué le ha pasado? ¿Eh? Que se tonicantó, que se dio... Bueno, mira, no me hagas hablar, vale. Entonces, es fundamental que el color identifique tu empresa. Facua, ¿cuál es el color identitario? El verde. Bien. Ya sé que la gente podría malinterpretarlo por el tema de voz. Que les den. El verde está antes. Los ecologistas estamos antes. Facua está antes. Así que nada, ese será el uniforme del programa. Te dejo que voy a seguir haciendo payaso. Ala, que te den. Chao, chao. A seguir así. Verde que te quiero verde. Ay, venga, chao. ¿Qué tal? Pues comenzamos con una noticia que para nosotros tiene especial relevancia. Facua ha llevado a los tribunales a 10 grandes fabricantes de automóviles por formar parte del cártel que entre el año 2006 y 2013 pactó inflar artificialmente los precios de sus vehículos. Son empresas que están detrás de 15 marcas, entre ellas BMW, Fiat, Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Opel, Renault y Toyota. En nuestras demandas reclamamos indemnizaciones para 766 socios de Facua que compraron vehículos nuevos en concesionarios oficiales de las marcas implicadas, por lo que se vieron perjudicados por el aumento artificial de los precios. Las demandas se enmarcan en una batería de acciones judiciales que comenzó en el mes de octubre del año pasado y que acabamos de finalizar este abril. Se han interpuesto en los juzgados de lo mercantil de las cuatro ciudades donde estos fabricantes tienen sus sedes, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Madrid. Los fabricantes que habían formado parte del cártel ya fueron sancionados en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Compartieron información sensible y privilegiada, lo que afectó a la comercialización de todos los vehículos distribuidos en España. Esto provocó, según competencia, menores descuentos a los consumidores, políticas comerciales menos agresivas y también un esfuerzo menor por distinguirse de las empresas de la supuesta competencia para coactar a sus clientes. Aunque la resolución fue recurrida por una gran parte de los sancionados, el Tribunal Supremo dictó a lo largo del año 2021 una serie de sentencias en las que desestiman en sus mayorías esos recursos, con lo cual se ha abierto las puertas a que los consumidores podamos acudir a los tribunales para reclamar esas indemnizaciones. Y otro asunto, un error informático en la página web del Festival de Música Madcool ha permitido a los asistentes acceder a los datos y descargar las entradas de cualquier otro comprador. Facua ha denunciado a la promotora del evento Madcool Festival SL y también a la empresa responsable de la página web donde se albergaban los datos que quedaron al descubierto, Cashfit Servicios Tecnológicos SL. Las denuncias las hemos presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos debido a ese agujero de seguridad relacionado con el fallo en los sistemas. Entendemos que puede haberse producido una infracción a la normativa europea de protección de datos que se consideraría grave y que tiene una multa que puede ser hasta de varios millones de euros. Otra cosa es lo que acaba evaluando la agencia. Los hechos fueron advertidos por distintos asistentes al Madcool, compradores de sus entradas, que al recibir el enlace para descargarlas y pedir el envío de la pulsera de acceso, descubrieron que el formulario ofrecía datos de otras personas, de otros asistentes en lugar de los suyos. Es más, el error, el agujero de seguridad, permitía incluso modificar dichos datos de forma que un usuario podía descargar la entrada y pedir que se le enviara a él la pulsera pagada por otro con el consecuente perjuicio para el afectado. Madcool dice que eso no ha llegado a ocurrir, que todo el mundo va a recibir sus pulseras y además dice que Cashfit ha asumido el error de la plataforma, cosa que a nosotros nos importa bien poco. ¿Quién asuma el error y quién es el responsable del error? Pueden ser dos asuntos distintos. Protección de Datos lo evaluará si decide finalmente multar. En cualquier caso, la gran preocupación es que se vendan entradas por parte de una gran empresa, provocando un problema que provoca el acceso a los clientes de datos de terceros. En cualquier caso, según Madcool, todos los compradores van a recibir la entrada y la pulsera válida y que no va a haber ningún tipo de duplicidad. Los consumidores deben de comprobarlo y evidentemente si cualquiera detecta que le llega una entrada con un dato incorrecto o que no le llega a su propia entrada, pues debería no solamente ponerlo en conocimiento de Madcool, sino dirigirse a la protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos. Nosotros aconsejamos a todos los compradores de entrada que incluso si quieren acudan directamente ante la agencia para plantearles que quieren conocer qué decisión se va a adoptar y que quieren poner en su conocimiento que son uno de los compradores y por supuesto ni qué decir tiene que quienes comprobaron realmente la anomalía pues están mucho más cualificados para dirigirse a la agencia y exponer qué es lo que llegaron a detectar. Otro asunto, con el unizonte electoral en las elecciones del mes de mayo hemos presentado desde Facuad 35 propuestas en materia de protección de los consumidores en el ámbito municipal. Se trata de un documento que hemos dado a conocer a las diferentes candidaturas democráticas que ocurren, que concurren a los comicios, o sea a todas menos a la que acaba por X. Entre nuestras principales reivindicaciones consta la necesidad de dotar a los servicios de inspección de consumo con mayores recursos para aumentar su capacidad de detectar, controlar y actuar ante el fraude, así como elevar el número y la cuantía de sanciones a las empresas infractoras para que de verdad sean disuasorias. La definición y el desarrollo de las políticas en materia de protección de los consumidores es otro de los puntos importantes de nuestro documento. Hemos reclamado por ejemplo la creación de consejos municipales de consumo, no existen todavía en muchísimos ayuntamientos, consejos en los que estemos representadas las organizaciones que nos dedicamos a defender los derechos, los intereses de los consumidores y consejos que sirvan de verdad, es decir, órganos de diálogo como ese y otros muchos que se deberían poner en marcha en el ámbito municipal donde los asuntos que nos afectan como consumidores se han debatido, se nos dé participación real a las organizaciones de la sociedad civil, asuntos relacionados con las políticas de suministro de agua, de transporte público, limpieza, control del mercado. Todo ello debería ser fruto de al menos una mínima participación de los movimientos ciudadanos y que se nos escuche tanto en foros de debate como cuando trasladamos reivindicaciones y problemas a los responsables, a los mandatarios públicos. Solicitamos también que se impulse el sistema arbitral de consumo como procedimiento alternativo de resolución de conflictos en el ámbito municipal y en el documento también recogemos propuestas en materia de movilidad y turismo sostenible, acceso a la vivienda, urbanismo, medioambiente y mejora de la atención a los ciudadanos por parte de la administración. Distintos candidatos a la alcaldía en varios municipios, en grandes capitales, se han puesto ya en contacto con nuestras organizaciones y hemos empezado a mantener las primeras reuniones. Esperamos que se tomen en serio lo que planteamos y que o bien lo incorporen a sus programas electorales o bien a su acción de gobierno o de oposición después de las elecciones. Otro tema de enorme relevancia en estos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se destinarán 50.000 viviendas vacías de la Saret, del antiguo banco malo, al alquiler social. No se sabe muy bien cuántas van a ser realmente porque 50.000 no hay, otra cosa es las que llegue a ver en el futuro cuando se acaben de desarrollar ciertos protocolos, pero en cualquier caso nosotros reclamamos al gobierno que conforme un auténtico parque público de viviendas destinadas a ese fin y que esto sea una política de estado para lo que queda de legislatura y para las sucesivas. Valoramos esta iniciativa, evidentemente en positivo, aunque se esté anunciando cuando estamos a las puertas de unas elecciones municipales y muy cerca de las generales. Ojalá se hubiera llevado a cabo la medida antes, pero el principal miembro del gobierno, el Partido Socialista, ha optado por demorarlo hasta ahora. Ya veremos cuándo entra en marcha y ya veremos si al final los precios del acceso a esas viviendas son realmente sociales, porque todavía es una incógnita de cuánto van a representar para las familias que puedan acceder a ellos. Es una reivindicación histórica de Facua una medida como esta y consideramos que debe ser solo un primer paso de un plan más ambicioso. Un primer paso que ojalá se hubiera dado hace ya varios años, pero bueno, nos ha tocado el momento que nos ha tocado. Ojo que el parque de viviendas actual de la Sarep está en torno a las 46.000, por lo que existe la capacidad de movilizar más hogares y a futuro también se pueden plantear planes de construcción de vivienda pública a otro nivel. En Facua esperamos que se trate, por supuesto, realmente de una cuantía social asequible y razonable, la que represente el coste de acceso y que también sean muchas las familias que puedan acceder a ellas y que no tengan que destinar una parte elevadísima de sus ingresos al pago de esas cantidades por el acceso a esos inmuebles sociales. Como dato, creemos que debería garantizarse como referencia que el importe no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Así que habría que plantear precios también diferentes en función del perfil de familia de la que estemos hablando. Además, las viviendas movilizadas deberían seleccionarse atendiendo a las zonas más tensionadas de los municipios, aquellas con una mayor necesidad de hogares para habitar y que poseen importes de alquiler desproporcionadamente elevados. Es el mercado, amigos, así funciona el mercado de la vivienda en España y el contrapeso de lo público está siendo absolutamente leve, ineficiente y hay que profundizar muchísimo más en él, en el ámbito del gobierno central, pero evidentemente también desde el ámbito autonómico y municipal. Por último y no menos importante, el Ejecutivo debe garantizar en este sentido un seguimiento y control efectivo de la medida que ha anunciado para garantizar, para asegurar que se movilizan las viviendas necesarias o al menos las que de entrada se prometan y que los precios sean los adecuados. Y por último, 4 de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida. Vaya sorpresa nos hemos llevado. ¿Quién se lo iba a esperar? Así lo pone de manifiesto el último estudio que hemos realizado en Facua sobre los precios de productos de alimentación en 8 grandes cadenas de distribución, esas a las que denunciamos una y otra vez. A continuación, David Ávila nos da más detalles en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. En Facua hemos realizado, comienzos de abril, un seguimiento sobre la evolución de casi mil precios de alimentos que están afectados por la rebaja del IVA en 8 grandes cadenas de distribución. Pues bien, 4 de cada 10 de los productos que hemos analizado han subido su precio, por lo cual continúa la escalada inflacionista que llevamos ya denunciando varios meses. Hay que tener en cuenta que en marzo eran 1 de cada 3 los productos que se habían encarecido y en febrero 1 de cada 5. Ante esta situación hemos ampliado las denuncias que ya presentamos en enero, en febrero y en marzo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que por cierto, hasta la fecha sigue sin darnos ningún tipo de respuesta. Las denuncias se han presentado de nuevo contra todas las cadenas objetos de nuestro análisis, es decir, Alcampo, Aldi, Carrefour, Díaz, Eroski, Lider, Hipercor y Mercadona. De los 991 precios analizados en estas 8 grandes cadenas de distribución, hemos detectado que 416 casos, es decir, el 42%, el precio se ha encarecido con respecto al que tenía el pasado 30 de diciembre, una vez ya aplicada la rebaja del IVA. Hay que recordar que el Real Decreto Ley por el que se impuso la rebaja del IVA establece que ésta beneficiará íntegramente al consumidor, sin que el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial. No puede aumentar ni un solo céntimo su margen absolutamente ningún miembro de la cadena de producción, distribución o consumo. Puede que algunas de esas cientos de subidas de precios sean fruto de un incremento real de los costes y no de un margen de beneficio. Puede que ocurra con una pequeña parte, con la mitad o incluso con la mayoría de los casos, pero resulta bastante inverosímil que todas y cada una de esas subidas sean fruto de un incremento de los costes. Lamentablemente parece que el gobierno prefiere mirar hacia otro lado ante lo que está pasando. Y ahora una pausa para escuchar a Javier Ruiz, al que hemos pillado hace poco comentando lo mucho que le gusta en ocasiones no veo fraudes. Pues tronco de enhorabuena, felicidades y suerte, que la vas a necesitar. Hasta luego. Es el Facua, que va a hacer otro podcast. Otro podcast más. No había suficiente. ¿Rubén Sánchez, el Facua? Rubén Sánchez, el Facua. Está en la sopa, ¿no? Está, vamos, en todos lados. Un podcast más. Un podcast más. En fin, en fin. Este que... En fin, no tengo palabras, no tengo palabras. Te puede pasar a ti. Como veo en las redes sociales a mucha gente criticando a mis amigos porque creen que esos insultos son de verdad, que lo de Javier Ruiz es coña, ¿eh? Que con Javier nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Lástima que otros periodistas nos odien un poco, aunque no te llevo muy claro si decir que es una lástima o que es lo normal, teniendo en cuenta a qué se dedican realmente. Por cierto, Ferreras, tres años y tres meses vetados en la sexta. Tú sabrás por qué. Más periodismo. O igual eso es un espejismo. Ojo a esta historia sobre suplantación de identidad y compras fraudulentas porque algo parecido también le ha podido pasar a algún familiar, a algún amigo o a ti mismo. El BBVA ha tenido que devolver 1.400 euros a un socio de Facua al que suplantaron su identidad para realizar con su tarjeta de crédito compras en Amazon y en la tienda online Marketplace PC. Los estafadores consiguieron sortear los códigos del afectado y la entidad bancaria no acreditó haber aplicado el sistema obligatorio de doble autentificación en dichas operaciones. La historia se remonta a noviembre del año 2021. Josu, un consumidor de Bilbao, se percató de que algo iba mal cuando recibió varios mensajes en su móvil pidiéndole su autorización para diferentes cargos en su tarjeta de crédito. Inmediatamente comprobó que en el extracto de su tarjeta podía repararse en que ya se habían conseguido realizar dos cargos que él no había autorizado, uno de 20 euros y otro de 1.399. Josu, cumpliendo con su obligación, informó inmediatamente a su banco BBVA de estas operaciones fraudulentas y acudió a la policía para interponer la correspondiente denuncia. Y digo cumpliendo con su obligación, no solamente porque es obvio que tienes que hacer lo posible para intentar recuperar su dinero, sino que hay que llevar a cabo una serie de protocolos de advertencia y denuncia para garantizar que después tengas derecho legal a recuperar ese dinero. Para mayor horror del afectado, en febrero de 2022, o sea, habían pasado ya varios meses, llegó a su casa una tarjeta de débito de BBVA, tarjeta que él nunca había pedido. Alarmado todavía más, lo puso en conocimiento del banco y solicitó información sobre el asunto para saber de dónde venía esa petición, además obviamente de pedir que bloquease la tarjeta por si acaso alguien la había activado y no era él. BBVA le indicó entonces que la petición había ocurrido en fechas similares a la de los otros dos cargos fraudulentos, o sea, tres meses atrás. Y por cierto, pese al tiempo transcurrido, el banco todavía no había devuelto a Yosu los importes, esos cerca de 1.400 euros. Todo ello pese a que corroboró que se había producido todo porque no se aplicó el sistema de seguridad de doble autentificación. ¿Qué es el sistema de doble autentificación? Pues precisamente que ese SMS que recibió Yosu requería que él autorizara la compra, igual que podría haber recibido una alerta de la app de su banco, si es que la tenía instalada en su móvil, para pedir que confirmase una vez más la compra introduciendo un código, introduciendo una contraseña que sólo él conoce. Y todo esto es clave para lo que ha ocurrido después. Yosu decidió acudir a nosotros, acudir a Facua para que defendiéramos sus derechos frente al BBVA. Nos dirigimos al banco en marzo del año 2022, exigiendo que reintegrase al afectado esos alrededor de 1.400 euros, ya que la responsabilidad era absoluta por su parte, por parte de BBVA, porque su sistema de seguridad no funcionó, no lo quiso poner en marcha, se olvidó, hubo un fallo, fuera el motivo que fuera, el banco era responsable. Y es que la legislación es clara. Como BBVA no podía demostrar que la doble autentificación se aplicó, más bien ocurrió todo lo contrario, tenía que devolver hasta el último céntimo a Yosu. Más aún teniendo en cuenta que este usuario había comunicado la sustracción sin demora alguna, en cuanto tuvo conocimiento de ello. Lo comunicó al banco, lo comunicó a la policía. ¿Qué es lo que señala la normativa? Como comentaba antes, si el consumidor es diligente a la hora de alertar de cualquier anomalía, no pueden plantearle después que se tiene que aguantar con las irregularidades que se hubieran producido, aunque aquí teníamos además el plus del error, de la irregularidad en materia de la no doble autentificación, motivo por el cual también podría haber exigido la devolución del dinero. Pero la cuestión, BBVA decidió dilatar los plazos y dar largas. Igual pensaba que nos íbamos a olvidar de la historia y que los 1.400 euros le sobran a Yosu. Nos dirigimos al Banco de España, instándole a que emitiera un informe donde acreditara la mala práctica bancaria por parte del BBVA. Esta reclamación tuvimos que reiterarla al final del año 2022 para exigir al Banco de España que diera respuesta. No es precisamente rápido el servicio de reclamaciones del Banco de España. No está demasiado avispado en estos asuntos. No invierte demasiado el Gobierno en aumentar el número de inspectores, el número de técnicos que trabajan en ese servicio, porque reclamaciones contra la banca hay de sobra, lamentablemente, y tendría que tener mucha mayor envergadura el protocolo y los mecanismos que tiene el Banco de España para contestar a la velocidad de vida y no más bien para retrasar las respuestas. Finalmente, una vez que el Banco de España por fin se pronunció, y esto ha ocurrido ya en este año 2023, el BBVA decidió recoger cable y procedió a comunicarnos que iba a devolver esos más menos 1.400 euros a Ojosu, que ya los tiene en su cuenta. Y ahora, Keka Sánchez, con su sección, te ayudamos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si la factura de la luz o el gas te aplican tarifas superiores a las que te ofertaron, tienes derecho a reclamar la diferencia. Lo primero que debes hacer es revisar el contrato. Debieron enviártelo a casa o por correo electrónico cuando te distes de alta. En caso de que alguno de los importes que aparecen en las facturas sean superiores a los que refleja el contrato, no hay duda. Cuando reclames, tienen que refacturarte y no volver a cometer el error en el futuro. Ahora bien, ¿qué ocurre si las tarifas que refleja el contrato son las mismas que te cobran en las facturas pero no tienen nada que ver con las que te ofertaron para que te dieras de alta? En este caso, si contrataste a través de una llamada telefónica, puedes exigir a la compañía que te facilite la grabación donde deberían aparecer detalladas las características de la tarifa contratada. Si con ella puedes confirmar que te están facturando precios más altos, usala para reclamar. Si la eléctrica te dice que no conserva la grabación de la llamada, puedes plantear la anulidad del contrato, de manera que tendrían que retornarte a la comercializadora con la que estabas anteriormente y devolver una parte o incluso la totalidad del importe de los recibos que te hayan comprado. Te enviaran o no el documento contractual cuando procesaron tu alta, si no procediste a su firma electrónica, no existiría ninguna prueba de que pediste las tarifas que te están aplicando. También puede que lleves un año pagando las tarifas que te ofertaron y de repente te apliquen una subida. Para hacerlo deben avisarte con al menos un mes de antelación. Si no lo han hecho, es ilegal que te repercuta en el incremento, salvo que solo afecte a la parte de las tarifas que regula el gobierno. Cuando reclames, la comercializadora debe refacturarte para devolverte el dinero cobrado de más y solo podrá volver a aplicarte la subida pasado un mes desde que te notifiquen por fin. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez con su manual de ética empresarial. Curso de ética empresarial Y en nuestro curso de ética empresarial esta semana queremos centrarnos en un spray que dice ser auténticamente milagroso y promete curarte todas las enfermedades de las articulaciones. Sí, sí, todas. Vamos, que te cura mejor que un sorbito al grial de Indiana Jones y la última cruzada. Se trata de Jodostrong Mira que tengo dicho que cuando tengamos palabras raras en idiomas extraños, busquemos en Google cómo se pronuncian y me lo pongáis tal cual en el pronto. Ah, que me lo habéis puesto tal cual. Que se pronuncia Jodostrong Pues yo me parece que voy a necesitar un logopeda para seguir con esto, pero bueno. Se trata de Jodostrong que desde Facua hemos denunciado ante la Administración de Consumo de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por su evidente publicidad engañosa. Y es que por mucho que lo anuncien con grandes letras en su página web, este spray no sirve ni para limpiar bien tornillos. Pero la empresa, que dice estar detrás de su distribución, es Spain Jodostrong Cremas.top Intenta venderlo como el remedio definitivo. Evidentemente la empresa no se llama así porque aquí hay algo raro detrás y dudo que la empresa quiera que sea localizada fácilmente. Además que empresa se va a llamar no sé qué punto top. Pero la cuestión es que a los consumidores, a muchos consumidores, les está tomando el pelo. Ellos aseguran que su producto, su spray, está fabricado con mejillones verdes de las costas de Nueva Zelanda y que pueden usarlas como ingrediente gracias a un acuerdo con el pueblo polinesio. Bueno, yo me río, pero seguro que hay mucha gente que pica con estas historias. Eso sí, dice que el acuerdo con el pueblo polinesio les limita la fabricación de un tope de 1.500 paquetes al año por aquello de la conservación de la naturaleza. Bueno, el cuento está claro. Vosotros estaréis pensando que un producto así de exclusivo y maravilloso tiene que tener un elevadísimo precio. No, ellos lo venden por solo 39 euros, además rebajados de 78. O sea, una auténtica ganga porque te tomen el pelo. También es verdad que llevan rebaja como mínimo un año porque ya fue denunciado por Facua hace un año precisamente y aquí nadie nos contesta. Pero bueno, a ver si alguna administración se toma en serio estas movidas por muy graciosas que parezcan. O la empresa no es consciente del producto que tiene entre manos por ese abaratamiento tan brutal que lleva un año la aplicándole y que seguramente hará que le esté perdiendo dinero. O digo yo que el jodostrón ese tiene de milagroso lo que es un telepricador. Pero es que además en la web del Sprite se publican declaraciones falsas y ahí es donde se provoca que pique la gente de profesionales sanitarios. Parece que es una web real de noticias relacionadas con gente de prestigio. Evidentemente esos profesionales sanitarios y esos personajes públicos también por cierto salen alabando las supuestas cualidades del producto. Claro, si a ti te dice alguien de reconocido prestigio como por ejemplo Valentín Fuster director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas que el producto es una maravilla pues tú te lo crees si te crees que realmente este señor está detrás de ese anuncio. También lo recomienda supuestamente Xavier Fortes, el periodista de televisión española y el cirujano Mario Alonso Puch. Es todo falso. Ninguno de ellos está detrás. Es una suplantación de su identidad para hacer creer que están avalando esos productos y además para ensuciar la imagen de estos grandes profesionales porque claro, si alguien se cree que estos señores recomiendan ese producto y se da cuenta de que esto es una auténtica engañifa, de que es un timo pues pensará que sinvergüenza son estos tipos que seguro que ganan dinero a costa de anunciar esta estafa. Pues no, no tienen absolutamente nada que ver con esta historia pero ellos, igual que nosotros, por mucho que se quejan de estas movidas por mucho que se quejan de que usan ilegalmente su identidad para engañar a la gente aquí parece que las administraciones que se dedican a proteger a los consumidores pues bueno, igual se dedican a otra cosa o tienen demasiado trabajo y no se quiere invertir en que tengan más medios para ello. Por cierto, el cirujano Mario Alonso Puch llegaban a inventar que había desarrollado el Jodostrón para curar a su esposa enferma como si de una peli de tarde de Antena 3 se tratará. Y no acaba aquí la cosa. Los de la empresa son tan cachondos que se permiten alertar de posibles falsificaciones de su spray no sea que alguien compre la versión fake de un producto fake ya que te van a estafar al menos que lo haga la empresa original. Nosotros en este curso de ética empresarial porque tenemos cierta confianza que los estafadores que se dedican a vender eso igual acaban reformándose pues les recomendamos primero que aclaren que ni Xavier Fortes ni el resto de profesionales suplantados usarían ese producto ni a punta de pistola y que el único mejillón que han visto son los del arroz que se comieron el día que lanzaron la web del spray. Desde Facua no nos cabe duda de que estos timadores van a aceptar nuestra propuesta de una publicidad más honesta ya que se ve a legua que son una empresa seria donde las haya. Además no debemos prejuzgar a nadie por inventar una y otra vez que personajes famosos alaban su producto de mierda. Pues acabamos por hoy terminamos nuestro ya sexto programa muchas gracias por acompañarnos y damos la bienvenida a los que lo hacen a través de las emisoras municipales y comunitarias de Andalucía acabamos de firmar un convenio con la Onda Local de Andalucía con MRTV por el cual decenas de emisoras de ayuntamientos y comunitarias van a emitir semanalmente nuestro programa. También te damos las gracias si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, prueba superada. Qué estrés, tío. No me había leído el guión yo creo que se ha notado pero es que llevo una semanita que no se la deseo ni a Eduardo Inda. De verdad. Vamos a llamar a Sergio a ver qué me dice. Yo me he puesto el uniforme como él dice la chaqueta la de cuero porque la de la semana pasada de verdad parecía que iba a una boda o que vendo enciclopedias a ver qué le parece la corbata verde. Me temo lo peor porque yo creo que es que improvisa cosas para atacarme cada vez que me llama y no sé qué excusa va a tener ahora para seguir diciendo que soy un friki que si Spiderman que si Spiderman que si Spiderman problema tiene este hombre con Spiderman pero bueno lo que dirá es que estoy obsesionado con Spiderman. A ver representante cabrón aquí Sergio Sí, ¿qué pasa Rubén? Nada, nada, nada estaba haciendo nada no te preocupes oye, bien, ¿eh? ¿cómo cambia? Chupa de cuero informal bien camisa blanca España camisa blanca de mi esperanza corbata verde verde que te quiero verde verde viento verde rama mira me ha recordado a Ana Belén y a Manzanita vaya mezcla bueno, vaya mezcla como el podcast sí, sí es una mezcla de noticias de denuncias y de malos presentadores no, 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 no de David y Queta nada ellos muy bien con su camisita y su corbata solo con eso mira se me emociona el facua que llevo dentro ¿vale? pero contigo mira muy bien lo de la noticia esta de que una empresa se dedica a timar con un producto milagroso ¿eh? simulando que varios famosos lo recomiendan pues eso estás haciendo tú conmigo estás utilizando a un famoso en este caso como manager ¿eh? para timar a la gente con tu podcast claro porque los contenidos bien pero el problema el timo está en el presentador que no mejoras que no mejoras Rubén que no pero sí desde que te dije lo de la corbata pareces un pez globo que te vas y un chaval relájate hombre relájate madre mía voy a buscar yo un producto para cambiarte bueno un programa de estos de Got Talent voy a hacer un programa de Got Talent para buscar tu cara me suena eso lo hago yo Masterchef tú sí que sí bueno pues tú sí que no Rubén voy a inventarme un programa para hacer un casting para presentadores en ocasiones veo presentadores tú sí que presentas sí ya verás que no hombre que no Rubén que tienes que mejorar que te lo tengo dicho desde el comienzo pero que no que no mejoras que no mejoras no sé a lo mejor que busque yo un presentador de verdad me estoy pensando hasta que podría presentarlo yo a ver un poquito me estoy así un poco un poco manager ¿no? pasota pero podría podría bueno voy a darle una vuelta no te preocupes venga venga seguro que aparece alguien por ahí venga no te preocupes chao madre mía madre mía madre mía en ocasiones veo fraudes el podcast de Facua con Rubén Sánchez no te Officer no te preocupes no te preocupes lo mismo si es que puedes te preocupes Gracias por ver el video.